Desgraciadamente por la cantidad de sujetos la superan y el víctima que realizó no hace mucho una detención de quien decía ser jefe de plaza del municipio, al menos de alguna zona del municipio, y este sujeto en su momento sí realizó amenazas directamente. Atención, mucha atención a toda la gente que nos ve en Puebla. La arquidiócesis del Estado dio a conocer que anda suelto un falto sacerdote.